Orgulloso, ¿no? Orgulloso de poder ver en qué nivel estamos en el ambiente relojero. Más que un reloj, es una joya, por lo que significa su funcionamiento, ¿no? Yo no había tenido un reloj formal que tenga un cronómetro que gire, a pesar de ser a pila, que gire en forma normal, que no sea en el sentido de que va titilando, sino que sea una rotación completa, ¿no? Así que estoy contento, ¿no? Y privilegiado de que poder obtener este reloj como un regalo. Agradezco la presencia del profesor en la tienda y veo que está desfecho con la joya, ¿no? Pero que la puede usar más contínua. Seguro, seguro. Sí, ya profesor, le agradezco su presencia. Muy amable, gracias.